¡Solo tienes que llevarle flores! Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Y el hielo fue un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Gente escribía a ti versos Dime niña quién era Te mandaba flores En primavera Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba su ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto le estima Más bien hombre de pelo cano De sonrisa tierna Y de ternura en sus manos ¿Quién será aquel Que sufre en silencio? Tiene su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Él te escribía a ti versos Dime niña quién era Te mandaba flores Primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Le mandaba su ramito De violeta En cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo Baila Mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Pues él es quien Sufre en silencio Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Él te escribía a ti versos Dime niña quién era Te mandaba flores Primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba su ramito De violeta